Y así va a estar ocurriendo la vida Pasan los años y no te das cuenta Hasta que un día ves jugar a la pelota A los niños que ahora tienen botas Estoy viendo a los niños jugar Y me muero de una envidia sana Me recuerdan como yo jugaba En la calle a donde yo moraba Hace un sol que derrite el calor No hace viento y todo está en calma Las madres miran por las ventanas A sus hijos en edad temprana Y así va a estar ocurriendo la vida Pasan los años y no te das cuenta Hasta que un día ves jugar a la pelota A los niños que ahora tienen botas Nuestro tiempo era de zapatillas El esparto el que rozaba el suelo Los pantalones de tu hermano mayor Y alimento de muchas papillas Y alimento de muchas papillas Y de pronto Me pasan en la mente Tantos años que llevo hasta el presente Y no llego a creerme que ha sido posible El haber vivido tanto sin aún morirme Y así va transcurriendo la vida Pasan los años y no te das cuenta Hasta que un día ves jugar a la pelota A los niños que ahora tienen botas Hasta que un día ves jugar a la pelota Y así va